Hola, bienvenida, bienvenido a este video blog en el que voy a abordar el tema del amor incondicional. Realmente, de lo que he podido leer en comentarios a nivel de las comunidades espirituales sobre el tema del amor incondicional, la mayor parte de gente cree o sigue creyendo que el amor incondicional es un sentimiento. Que es un sentimiento que uno tiene de una manera incondicional por otra persona. Pero esta perspectiva del amor incondicional, de ser un sentimiento por alguien de forma incondicional, es la perspectiva del ego. Es la manera en que el ego interpreta y asume lo que es el amor incondicional. Pero no es ese el amor incondicional realmente. Es quizás desde la perspectiva del ego, es la forma de amor más elevada que a través de nuestro ego podemos lograr. Sin embargo, como mencioné hace un ratito, no es el verdadero amor incondicional. Porque el amor incondicional es un estado de conciencia, es un estado de conciencia. No es un sentimiento, es un nivel de conciencia al que se logra llegar a través del proceso que cada persona lo haga, realice, viva. En el que llegamos a una dimensión diferente. Podríamos llamar que es una conciencia de la cuarta dimensión, porque no es de la tercera dimensión definitivamente, que es donde nosotros vivimos. En este nivel de conciencia, el amor, la paz interior, la libertad, son la misma vibración, la misma energía. Y el amor incondicional no conoce el miedo. Ese es uno de los motivos más grandes para entender que cuando estamos viviendo este sentimiento por otra persona de una manera aparentemente incondicional, pero tenemos miedo, realmente no hay esa conciencia de amor incondicional. Ahora, esto es lo que comparto, puede sonar muy lindo y tener sentido para mucha gente, para otra no, pero esto solamente se entiende cuando se tiene la experiencia. No se entiende de manera racional o analítica. Hay que llegar a la experiencia del amor incondicional para poder comprenderlo. Esto no viene de manera casual, viene a través de un proceso de ir despertando, de ir saliendo de esta ilusión en la que vivimos, gobernada por el ego, gobernada por el mundo exterior, gobernada por el deseo de poder, el deseo de, que es donde más se nutre el ego. Bueno, ¿cómo llegar al amor incondicional? Yo lo único que puedo decir es que es un proceso de ir haciendo tal nivel de autorreflexión en el que uno se va desprendiendo de todos los ideas, conceptos que se anclan en nuestro subconsciente sobre cómo creemos que debe ser una cosa basada en lo que vamos experimentando desde nuestra tercera mención, gobernada por el ego. El ego es lo que es más familiar para nosotros. Toda la vida que llevamos está prácticamente 80 a 99% gobernada por el ego, la personalidad y los sentimientos que derivan de ahí. Esos sentimientos derivan de la noción de separación, porque cuando uno llega a la conciencia del amor incondicional, llega a la conciencia de la unión, de la unidad, de la unicidad o como quiera llamarse. Entonces, comparto esto porque es importante dejar estas inquietudes en el ambiente, porque la gente cree que cuando ha encontrado, por ejemplo, su flama divina o alma gemela, piensan que ese es el amor incondicional. Pero el amor incondicional no es un sentimiento como tal. Al tener una experiencia de conciencia del amor incondicional, es tan abarcadora que el sentimiento se limita al yo. El sentimiento se limita a yo estoy sintiendo. Pero esto es tan abarcador, tan grande, que ya no es un sentimiento, es un estado de conciencia que abarca mucho más que simplemente yo estoy sintiendo esto. Esta persona, yo le amo a esta persona, y le amo incondicionalmente. Por favor, hay que ser muy sinceros. Es decir, cuando nosotros, y la gente tiene clara la definición de amor incondicional, de que es un amor sin condiciones, ¿no? En la misma palabra está la definición. Pero, ¿qué significa no tener condiciones? ¿Qué significa amar libremente sin esperar nada a cambio? ¿Realmente has podido lograr vivir sin esperar nada a cambio y sin condiciones en tu relación de amor? ¿No estás esperando que la persona te abrace, te bese, te diga que te quiere, inconsciente o conscientemente? ¿No estás siempre esperando que esta persona demuestre el afecto, el sentimiento por ti? Todo eso es válido en la tercera dimensión, en el sentimiento que se puede lograr despertar con facilidad en la tercera dimensión. En esta misma dimensión, como somos seres multidimensionales, nosotros podemos ir elevando nuestro nivel de conciencia para experimentar las dimensiones superiores de conciencia, y mientras más vamos elevando nuestro nivel de conciencia, más se integra esta experiencia de que todos somos uno. Porque también eso, mucha gente habla, sí, a nivel espiritual todos somos uno, pero ¿quién ha experimentado eso? ¿Quién realmente entiende eso? No desde el raciocinio, sino del nivel atómico, celular, de haberlo experimentado. Entonces una cosa es tener el conocimiento, que es haber leído sobre esto, sobre este otro, haber escuchado cosas como las que estoy compartiendo. Otra cosa es la sabiduría, de haberlo experimentado, de haberlo vivido, porque solo con la sabiduría, es decir, a través de lo que uno experimenta o vive, es que uno puede llegar a la sabiduría. Conocimiento lo podemos tener todos. El conocimiento se queda a nivel del ego. La sabiduría está tan más adentro que para llegar a ella hay que hacer todo un proceso, de ir revelándose, de ir quitándose las capas de ego y de condicionamiento, que siempre lo voy a mencionar, para lograr llegar a ese nivel de conciencia. Entonces, consideren esto, lo que están sintiendo por una persona, por su flama divina, por su hijo, por su esposo o esposa o lo que sea, es un gran sentimiento, pero incondicional es realmente cuando se entiende que somos uno. Y eso no es de la conciencia natural gobernada en la tercera dimensión, que es la dimensión donde gobierna sobre todo el ego. Si estamos aquí y estamos en esta vida, es porque al ser seres multidimensionales, tenemos la posibilidad de elevar nuestra conciencia, elevar la vibración y lograr impactar con esa elevación de vibración todo lo que nos rodea. Pero la historia que estamos viviendo hoy por hoy demuestra que estamos muy lejos de entender lo que es el amor incondicional de verdad. Entonces, bueno, te invito a que reflexiones sobre el tema. Más que reflexionar sobre el tema del amor, que hagas tu propio proceso de apertura, de autoreflexión profunda, para que vayas quitándote de encima las cosas que impiden que llegues a la esencia del amor incondicional. Muchas gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Puedes suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestros medios sociales. En Facebook es GoipasR. En Instagram es GoipasR. En Twitter es simplemente Goipas. Y pues aquí en nuestro canal de YouTube, donde compartimos la mayor cantidad de videoblogs posibles, suscríbete para que te mantengas al tanto de las cosas que subimos. Muchísimas gracias y espero que también nos visites en nuestro blog, goipas.com, donde tenemos subidos más de 100 artículos, los programas reflexiones, en audios y también un montón de información que te puede apoyar en el camino. Gracias nuevamente y hasta una próxima vez. Chao, chao.